Llegó el momento Llegó el momento Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África Tengo... Tengo, eh, 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 sa mina mina sa'kalewa anawa Tengo, eh, eh, tengo, eh, eh, sa mina mina sa'kalewa anawa Porque esto es África Porque esto es África We're all África We're all África Llegó el momento Caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la suerte Sa mina mina sa'kalewa Porque esto es África Sa mina mina, eh, 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 guaca guaca Eh, 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 sa mina mina sa'kalewa Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Vas a ganar Cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello Sa mina mina sa'kalewa Porque esto es África Sa mina mina, eh, eh, guaca guaca Eh, 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 sa mina mina sa'kalewa Anahuatl, ah, ah, ah Sa mina mina, eh, eh, guaca guaca Eh, 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 sa mina mina sa'kalewa Sa'kalewa porque esto es África Sa mina mina, eh, eh, guaca guaca Eh, 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 sa mina mina sa'kalewa Porque esto es África Tango, eh eh, chango, eh eh, sa mina mina sa kalewa anawa Tango, eh eh, chango, eh eh, sa mina mina sa kalewa anawa World Coast is Africa World Coast is Africa We're all African We're all African Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y da presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vas por todo y te acompaña a la suerte Sa mina mina sa kalewa, porque esto es África Sa mina mina, eh eh, guaca, guaca, eh, eh Sa mina mina sa kalewa, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar, cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mina, saca lengua, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, saca lengua, Anáhuac Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, saca lengua, porque esto es África Samina, mina, saca lengua, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mina, saca lengua, Anáhuac Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mina, saca lengua, porque esto es África Samina, eh, guaca, 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 África. 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 Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La habla se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento, hay que empezar. Tercero para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Tango, 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 T We're all African No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie Y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo Y te acompaña la suerte Samina, mina, sa' en Calegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello Samina, mina, sa' en Calegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Anahuasca Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Anahuasca, eh, 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 eh Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Porque esto es África Tango, eh, 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 eh Samina, mina, sa' en Calegua Anahuasca Tango, eh, eh, eh Tango, eh, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Anahuasca Por que esto es África Por que esto es África We all África We all África Llegó el momento Que en las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo Ponte de pie Vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti Tu gente Ahora vas por todo Y te acompaña la suerte Samina, mina, sa' en Calegua Por que esto es África Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Por que esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo Y ahora se acerca Es el momento Vas a ganar Cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar De cero Para tocar El cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello Samina, mina, sa' en Calegua Por que esto es África Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Anahua, ah, ah Samina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Por que esto es África Samina, mina, eh, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Por que esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Samina, mina, eh, eh, guaca, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Por que esto es África Tango, eh, eh, Tango, eh, eh Samina, mina, sa' en Calegua Jango, eh, eh, Jango, eh, eh Sabina, mina, saca lengua Anawa, ah, ah Orquesta es África Orquesta es África We all África We all África Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vas por todo y te acompaña la suerte Sabina, mina, saca lengua Porque esto es África Sabina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Sabina, mina, saca lengua Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Sabina, mina, saca lengua Porque esto es África Sabina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Sabina, mina, saca lengua Anahuasca Sabina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Sabina, mina, saca lengua Porque esto es África Sabina, mina, saca lengua Porque esto es África Sabina, mina, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Sabina, mina, saca lengua Porque esto es África Tango, eh, 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 eh Tango, eh, eh, eh Sabina, mina, saca lengua Anahuasca Tango, eh, eh, eh Tango, eh, eh Sabina, mina, saca lengua Anahuasca Orcasters Africa Orcasters Africa We're all Africa We're all Africa Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vas por todo y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África ¡Gracias! 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 el momento, vas a ganar, cada batalla ya lo presiento, hay que empezar de cero, para tocar el cielo, ahora vamos por todo y todos vamos por ello, Saminamina Sancalegua, porque esto es África, Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina Sancalegua, Anáhuacá, Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina Sancalegua, porque esto es África, Saminamina Sancalegua, porque esto es África, Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina Sancalegua, porque esto es África, Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina Sancalegua, porque esto es África, Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina Sancalegua, porque esto es África, Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina Sancalegua, porque esto es África, Saminamina, eh eh, 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 Porque esto es África Porque esto es África We're all África We're all África Llegó el momento Caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie Y vuelves al ruedo Y la presión Se siente Espera en ti Tu gente Ahora vas por todo y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Solo llegaste aquí para brillar Lo tienes todo Y ahora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello Porque esto es África ¡Sá, mina, mina, eh, eh! ¡Guaca, guaca, eh, eh! ¡Sá, mina, mina, saca lengua! ¡Ana, guapa, ah, ah! ¡Sá, mina, mina, eh, eh! ¡Guaca, guaca, eh!